El satélite Andrómeda, lanzado en 2010, ha entrado en 2017-24 de enero en una galaxia llamada Andrómeda. Salió de la Vía Láctea en 2015 y el científico dice que es uno de los descubrimientos más importantes. Una de las cosas es que en la galaxia Andrómeda hay ocho nuevos plantas. Amancio Ortega, dueña de Inditex, dona 320 millones de euros a cada comunidad autónoma de España destinados a la semilla pública. Este dinero irá destinado especialmente para comprar más de 225 mamógrafos y equipo hospitalario especializado. Buenos días, hoy os vamos a contar algunas curiosidades sobre la naturaleza. Se descubrió que la pantera negra en realidad es un jaguar. Esta especie se llama jaguar melánico. A veces cuando le da el sol se pueden ver las manchas que tendría un jaguar. También se ha descubierto que existe la pantera blanca. Unos científicos de la Universidad de Samoa de la Noa han descubierto a una nueva especie de animal llamada la menusa aburdi. La han descubierto a más de 3.000 metros bajo el agua. La noticia, mi noticia de las que vamos a hablar trata sobre un fallo mecánico en un centro comercial de Hong Kong. Casi una veintena de personas resultaron heridas en un centro comercial de Hong Kong cuando una escalera mecánica tuvo un fallo y se descontroló. Mi noticia va que se ha encontrado un parque jurídico en Australia. La Universidad de Queensland nos demuestra que hay 21 tipos de huellas de dinosaurios por la zona. Las pisadas que son de 1,7 metros de largo se han registrado y por lo que parece son las más largas registradas en todos los laboratorios del mundo. Hola, buenos días. Hoy empezamos con unas noticias científicas de mar. El gobierno de Canadá ha designado una nueva área marina para proteger los ancestrales arrecifes de esponja víteo. Hace 200 millones de años, cuando existían los dinosaurios, se extendían unos arrecifes por todo el mar de Cietis, conocido ahora por la gran parte de Europa Central. Pasados 160 millones de años, estos seres se extinguieron. Sin embargo, en 1982, unos científicos estudiando el lecho marino, por sorpresa, se encontraron estos únicos ecosistemas. Dos estudiantes de Australia han encontrado un antídoto para la avispa del mar, que es una medusa. Esta medusa, hasta ahora, no ha tenido cura, pero mezclando venenos de serpientes lo han conseguido. Ya está. Buenos días. Hoy os vamos a presentar unas noticias. La primera noticia es que hace unos días en el aeropuerto, cuando dos adolescentes y una niña iban a montar en el avión, el policía les dijo que no podían entrar por llevar leggings. La compañía era Airlines. Esta compañía no quiere que sus pasajeros lleven mallas, leggings o pantalones rusos. La compañía quiere que todos los vayan elegantes, pero a la vez cómodos. Buenos días. Hoy os voy a contar la noticia que ha pasado en Estados Unidos. Entregaron 100 paquetes de Nutella, la nutilla, y 50 iban con petróleo. Contenían petróleo. Así que, por favor, si viajan a Estados Unidos, tengan cuidado con la noticia. Muchas gracias. Un tiburón encontrado llamado Siete Grancias en las profundidades del mar Pacífico, del océano Pacífico. Se encuentra a 2.000 metros bajo el agua. Es un depredador innato porque mide 2 metros con 30 de largo y 1,50 de ancho. Los peores de esos tiburones pueden alcanzar una albergadura de 3 metros con 20 centímetros y de ancho 2 metros 40. Es un animal que tiene muy poquitos enemigos, pero es uno de los más peligrosos del mundo. Le dejo aquí con Carlos. Para finalizar este programa, os incluiremos una de las noticias astronómicas más impactantes de la historia. Se ha descubierto que el agujero negro sagitario asterisco es en realidad un agujero de gusano. Lo descubrieron los científicos chinos. Un agujero de gusano te puede hacer viajar por el espacio-tiempo a una velocidad mayor que si la luz atravesara el universo entero. Hay dos tipos de agujeros de gusano. El interuniverso, que conectan dos puntos muy alejados del cosmos, y interuniverso, que unen dos universos paralelos. Gracias por estar aquí y por atendernos y buenas tardes. Nos vemos en el próximo capítulo.